Si el ponente ministro o ministra decide otorgar la suspensión provisional, no se mueve nada, queda como está, incluyendo a los trabajadores. Pero yo espero que la Corte resuelva y va a resolver en el plazo correcto, en un plazo breve, por la magnitud y por la naturaleza que esto implica en la vía democrática del país. ¿Qué sería desmembrarlo? Digo, el lunes en la asociación del Consejo General del INE los consejeros decían que son hasta 6 mil trabajadores. No lo saben, ni ellos. Ellos ya tienen estimación. A lo mejor, pero no se puede saber sino hasta cuando se aplique concretamente la ley. Pero cualquier trabajador, cualquiera que pierda su empleo, me parece desafortunado. Hay una reforma que también van a impactar de manera directa a los que vamos a votar el día de la jornada electoral cuando nos toca. ¿De eso qué nos puede comentar, senador? O sea, ¿sería, por ejemplo, conveniente que el mismo día de la elección, como dice el plan B, se dé a conocer ya, se inicie el cómputo oficial de los votos y se dé a conocer esa noche ya resultado del avance de ese cómputo ya oficial? Sí, seguramente va a ser. No todo el contenido normativo es desafortunado. Yo lo dije en su momento en el voto particular que presenté cuando voté en contra de la reforma en diciembre. Yo había planteado nueve bloques de inconstitucionalidad. ¿21? Sí, nueve bloques conteniendo varios artículos incluso aislados de cada ley. Pero vamos a esperar. Yo tengo confianza en que... O sea, tiene cosas buenas como... Sí, la urna digital, la electrónica. Tiene procedimientos y tiene normas que deben de atenderse, aun cuando yo vote en contra. Lo dejo muy claro. No voy a cambiar mi posición. No voy a cambiar mi decisión. Pero yo les diría a todos que no hay que precipitarse, ni confrontarse, ni polarizarse, y menos insultarse y pelearse. Creo que alguno de los presidentes de las cámaras ejercerá su derecho para que se considere como un asunto prioritario de acuerdo con la Constitución. La Cámara de Senadores o Presidente de la Cámara de Diputados se dirija a la Presidenta de la Corte y le pida que lo considere como un asunto de carácter público prioritario para que prioricen ese tema. Arranca bien.